Paz, tranquilidad, vida en familia, cercanía al trabajo, pero por sobre todo una mejor calidad de vida es lo que deseamos. Es por eso que tomé mi auto y me vine a Chicureo. Tomé la radial nororiente y en solo 15 minutos desde Vitacura llegué a este proyecto que tengo la certeza que les va a encantar. Bienvenido a la Sierra de Chicureo de Inmobiliaria S2. Hola Marisol, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos nuevamente a la Sierra de Chicureo. Siempre es muy rico recibirlos para contarles más de nuestro proyecto. Marisol, yo ya comenté hace poco rato lo expedito que es llegar a este lugar, pero también lo lindo del entorno. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, una de las principales características del proyecto es que efectivamente tiene muy buen acceso desde Vitacura, desde Las Condes, desde Providencia, por lo tanto, y volver del trabajo ya no es un problema. Ahora Marisol, cuéntanos un poco más de las casas, cuáles son las diferencias que tiene y cuáles son las especificaciones. Tenemos casas, cuatro modelos, desde los 99 a los 124 metros. Tenemos dos etapas, una que está con entrega inmediata, que ya nos van quedando las últimas unidades. Son casas de tres dormitorios y tres dormitorios más servicios y todas tienen sala de estar y todas vienen incluidas además con el quincho y la terraza. Perdona que te interrumpa en la conversa, pero yo hace rato estoy sintiendo un aroma muy bueno, un aroma que me hace recordar jornadas inolvidables con la familia y con los amigos. ¿Qué pasa? ¿Nos tienes preparados algo? Una sorpresita, vamos a ver. Vamos a ver la sorpresa. Ya, vamos. Te acompaño. ¿Para dónde? ¿Para allá? Oye, y bueno, vamos a ver. Bueno, esta es la sorpresa que te teníamos preparada. Oye, pero muy buena, Cristian. ¿Cómo vamos? ¿Muy bien? Bien, pues aquí estamos, haciendo el asadito. Como ya te comentamos, esta es la terraza y el quincho que viene incluido con la casa. Ah, ya, muy bien. El parrillero no, ¿eh? Ah, no, viene incluido el parrillero. Tiene un sorpreso. Yo iba a preguntar si el parrillero iba a venir incluido. Oye, Marisol, bueno, la verdad es que Inmobiliaria S2 siempre nos tiene preparadas distintas sorpresas y nos gustaría que nos contara un poquito más respecto al momento para comprar, que entiendo que es esta la oportunidad. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, la verdad es que hemos visto que comprarse la casa viene con muchos gastos adicionales, entonces hemos continuado con la promoción de que si compran la casa ahora, les entregamos la casa con el pasto y el riego automático instalado y además estamos entregando la casa con 12 meses de servicio de alarma gratis. Y los precios, Marisol, cuéntanos un poquito de los precios. Las casas van desde las 4.990 UF hasta las 7.628. Por favor, les dejo las cámaras del pabellón de la construcción para que hagan la invitación a las personas que nos están viendo a esta hora para que vengan a conocer la Sierra de Chicureo. Bueno, amigos, los dejo invitados a la Sierra de Chicureo, un barrio súper seguro con cerco eléctrico perimetral y portería a las 24 horas del día. Recuerden, vengan a visitar nuestras casas y nuestra sala de venta. Además, pueden aprovechar la promoción especial que hay para quienes vengan por el pabellón de 200 UF de descuento en las casas Villarrica de la tercera etapa. Gracias, Marisol, por habernos recibido en la Sierra de Chicureo, Cristian. Muchísima suerte y, por supuesto, la invitación está hecha. Si usted quiere darle un giro a su vida, aproveche los beneficios. Conozca los detalles de la Sierra de Chicureo de inmobiliaria S2. Venga a visitar a su sala de ventas ubicada en Sierra Maestra 11.313 en la comuna de Colina. Por supuesto, acá en Chicureo. Más información en www.lasierradechicureo.cl. Continúe con el pabellón de la construcción, mientras nosotros seguimos disfrutando de este espectacular asado. Nos vemos después. Oye, qué bueno le está quedando la carne, Cristiana.